No, pero empecemos con el coronel Giselita, el máximo geopolítico de la península ibérica. ¿Va a asistir usted a la cumbre de los BRICS en Kazán? No, no, no me han invitado, evidentemente. ¿Cómo? Yo soy muy pequeñito. Pero, perdón, Alfredo, empezamos bien, porque esa cumbre puede ser absolutamente histórica. Y yo sé que usted no da puntadas sin hilo y ha lanzado muy bien el anzuelo, porque esa cumbre puede significar mucho, mucho más. Aquí no se le está prestando ninguna atención, prácticamente nadie ha hablado de ello aquí en España, y creo que tiene una importancia absolutamente capital, capital, capital. A lo que voy... Alfredo, le he de decir que va usted a vivir un momento histórico. Yo creo que voy a un game changer, ese es mi muy unido, game changer. Porque yo estoy bautizando la cumbre de los BRICS en Kazán, que es la tercera ciudad más importante de Rusia después de Moscú y San Petersburgo, que es una ciudad muy interesante, que usted seguramente la conoce mejor que yo. Bueno, es una ciudad mixta, donde vive la mitad de musulmanes de origen sunitas, tártaros, y la otra mitad son cristianos, y donde viene, incluso hoy he denominado a la cumbre, como la cumbre de la desdolarización. Absolutamente. Bueno, creo que estamos totalmente en la misma línea de pensamiento, don Alfredo. Lo primero es que, como usted dice, yo lo voy a llamar un punto de inflexión, es un verdadero punto de inflexión histórico, histórico, que como digo, aquí nadie está mencionándolo tan siquiera. Y efectivamente, la clave de todo es el ir a torpedear la línea de flotación de Estados Unidos, que es la hegemonía del dólar. Porque usted sabe perfectamente que para crear un nuevo mundo, lo primero que hay que hacer es crear un nuevo sistema económico, que fue lo que creó, ni más ni menos, que Estados Unidos en la cumbre de Bretton Woods en 1944. Y intentó hacer lo mismo que habían hecho todos los imperios anteriores, que fuera su moneda, la moneda dominante, la divisa dominante, y es lo que está intentando, lleva tiempo intentando precisamente esa otra parte del mundo, ese mundo multipolar, porque sabe que es lo que más daño puede hacer a Estados Unidos con mucha diferencia. Y también lo pone este artículo de Anthony Blinken, ellos lo tienen muy claro, saben a dónde van. Porque al final, si hablamos de economía y hablamos de monedas, hablamos de tecnología, hablamos de mercados, hablamos de finanzas, y saben perfectamente dónde tienen que hacer daño a Estados Unidos. Lo demás, no digo a decir que es un juego, porque no lo es, pero evidentemente la clave de todo es eso. Pensemos por qué se desmorona la Unión Soviética. La Unión Soviética se desmorona por una serie de factores, es verdad, también la guerra de Afganistán, pero también por un tema económico, que no podía seguir la carrera económica en el ámbito espacial, en la guerra de las galaxias de Reagan, en tantos aspectos. Porque al final, todo esto es caro, todo esto significa dinero. Y Estados Unidos, que gasta fortunas en mantener solamente su ejército, sus fuerzas armadas que son muy amplias, que abarcan muchos aspectos, empezando por cuatro de sus principales servicios de inteligencia que dependen del Pentágono, es el mayor empleador del mundo, el Pentágono, eso es muy caro. Lo mismo que mantener las 800 bases por todo el planeta, mantener todas sus flotas, mantener los servicios de inteligencia, el servicio diplomático, y saben que donde les puede hacer daño es con el dólar. Un dólar que han utilizado a capricho para mantener ellos su propia inflación bajo control, inflacionando a otros países o repercutiendo en las economías de otros países. Pero esto se está acabando. Usted sabe, don Alfredo, que podemos hablar cómo China se está desprendiendo de cantidades ingentes de dólares prácticamente a diario, ya no tiene todos los dólares que tenía, que podemos dar los detalles, tanto en bonos del tesoro como en moneda, que tampoco es que sea moneda, que lo podíamos decir en moneda, pero lo están haciendo todos los demás países. Por supuesto Rusia, inmediatamente al poco tiempo de invadir Ucrania, se deshizo de todos los dólares que tenía como reserva. Y de hecho ya hoy el yuan ya es la segunda moneda de reserva en el mundo, algo que hasta ahora mismo nos parecía poco menos que imposible, que haya superado al yen o al euro o a la libra. Y ahí está. Entonces esa es la clave, porque para reformar el mundo hay que reformar la economía. Y es lo que se cree que puede ser el momento, el banderazo de salida, precisamente en esta cumbre de los Bretton Woods, de los BRICS. Además... Oiga, no es un lapsus malo, ¿eh? Bretton Woods, BRICS, me gusta. No, es el nuevo Bretton Woods, efectivamente, don Alfredo. Y no esté toda la razón. Se habla de que pueden incluso respaldar esa nueva moneda que pudieran crear entre todos ellos. Que ya, de hecho, ellos ya están haciendo todas las transacciones, estos BRICS, en sus propias monedas, desde hace tiempo. Cada vez más países africanos hacen las transacciones en yuanes o en petroyuanes, ya no en petrodólares. Pero es que además lo pueden respaldar con commodities, empezando por el oro. Y no solo por el oro, incluso con otras commodities. Y esto significaría la destrucción del sistema monetario actual. Recordemos que está basada en el sistema fiduciario, en las monedas fiat, que al final solo significa que está basada en la confianza. Y es muy diferente de cuando te dan una moneda respaldada por algo físico que te están dando un cheque al portador. Es totalmente diferente. Es que el cambio de paradigma puede ser absoluto. Y fíjese, si los demás nos preocupa la guerra en Europa, la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, es que esto Estados Unidos no lo puede permitir bajo ningún concepto. Que haya un nuevo orden económico que va dirigido contra Estados Unidos no lo puede permitir. Y desde luego, las consecuencias de lo que se decida ahora mismo en estas cumbres de los BRICS, puede ser determinante para el futuro del mundo. Y más en un momento tan concreto de la historia, en el que no olvidemos que tenemos unas elecciones en Estados Unidos terriblemente ajustadas, terriblemente ajustadas, que probablemente se van a decidir por pocos miles de votos, muy pocos miles de votos, con un país absolutamente enfrentado, dividido dentro del país. Y veremos a ver lo que va a suceder a partir precisamente de todos estos acontecimientos que se van a precipitar. Porque estamos hablando que si la cumbre de los BRICS finaliza el día 24 de octubre, 10 días más tarde tenemos precisamente las elecciones en Estados Unidos. Con lo cual, desde luego, vamos a vivir acontecimientos históricos muy importantes en los próximos días. Sobre todo la visibilidad geoeconómica y geofinanciera que no se está viendo. Que estamos desviados en la guerra de Ucrania, que ya perdió, a mi juicio, el comediante Hazar o Zelensky. Lo reconoce el mismo Trump. Y la guerra que libra en los siete frentes Netanyahu. Siete frentes, ya lo reconoce. Que se dice pronto, que se dice pronto. Sí, y yo he comentado que la derrota de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania, y de eso usted sabe más que un servidor, se trasladó y lo quieren contrastar con la ucranización de Irán. ¿Por qué este concepto? Porque Irán es frontera en el mar Caspio de Rusia. Es decir, al final del día, lo que está en juego son los conceptos del libro de Mackinder de 1907. Usted me dirá si eso ya cambió o no. No, 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 porque fíjese de qué nos hablaba Mackinder. De la Tierra Corazón, del Euroasia, el que dominaba Euroasia. Qué casualidad que el centro de la Tierra Corazón es Ucrania. Ni más ni menos, ¿verdad? Quien dominaba ese espectro dominaba todo el planeta. Por riqueza, por el control marítimo, el imperio talasocrático, terrestre, absolutamente todo. Y es verdad que las guerras también se libran, que también lo decía Mackinder, en esas franjas de ruptura o de fricción permanente histórica. Y una de ellas es Irán, efectivamente. Una de ellas es Irán, con todo lo que significa. Irán es ese paso intermedio, por así decirlo, entre el mundo árabe y el mundo asiático, del extremo oriente. Que es ese paso intermedio, porque no eran ni árabes, pero tampoco eran del extremo oriente. Es imperio persa y es ese paso, que siempre ha pasado todo tipo de civilizaciones también por ahí. Y es ese paso intermedio, que es muy importante controlar. Porque, claro, quien controla ahora mismo los dos márgenes del Golfo Pérsico, del Mar Arábigo, tienen una importancia absolutamente trascendental. La esencia del mundo hoy es la cumbre de los BRICS, del 22 al 24 de octubre.